¿Qué pasa con el presidente Lenín Moreno? Nos dirigimos a ustedes para anunciar las siguientes medidas. Nuestro apoyo a la Policía Nacional y nuestro reconocimiento a su trabajo, pero inacción como la del sábado pasado, no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía. Los oficiales a cargo de la ciudad han sido removidos y serán sancionados conforme se ha anunciado. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, tendrán siempre el respaldo del Gobierno Nacional. El agresor en este caso es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia. Es momento de recordar que el nuestro también es un pueblo migrante. Todos nosotros tenemos una historia de un migrante en la familia, alguien que llegó hace generaciones o que partió para buscar oportunidades. Solo les pido actuar con los demás como quisiéramos que actúen con nosotros. Al mismo tiempo que hago este llamado, estoy consciente de que no podemos cerrar los ojos a la preocupación que existe en el país relacionada a la inseguridad y a la informalidad. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del Gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Por eso, los controles se fortalecerán y a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional, sanciones a quienes aprovechan la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias son víctimas de empleadores inescrupulosos. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el Gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina, se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Finalmente, este crimen horrendo es un acto de violencia contra las mujeres, y quiero insistir en que la violencia machista no tiene nacionalidad. Repudiamos todas las agresiones contra niñas y las mujeres. Cuenten con todo nuestro esfuerzo para luchar contra este flagelo. Ecuatorianos, es momento de enfrentar los problemas con mesura, apegados al derecho, sin fomentar el odio. Preservemos los valores de paz, honestidad y trabajo que siempre hemos tenido.